En el fondo, a veces le temo más a gente de la oposición que el gobierno. Es triste que yo te diga eso, porque yo soy demasiado independiente. Tengo una voz muy propia y muy frontal. Y eso puede incomodar a mucha gente que están buscando un arreglo más. Soy una voz incómoda. Me doy cuenta de eso. Siempre he sido independiente, tanto que dos presidentes me permitieron estar en su gobierno, tanto Pérez como Caldera, pero ambos respetaron mi independencia. Nunca he dejado de ser independiente. Gracias.